6 sitios arqueológicos en Guadalajara Cerca del Auditorio Telmex sobre periférico se encuentra el sitio arqueológico El Grillo, un terreno privado lleno de disputas ha hecho que esté totalmente abandonado. El único de la lista que entre comillas está protegido es el Ixtepete, normalmente lleno de pasto y grafiteado. El Cerro del Coli o La Primavera era una fuente de oxidiana muy importante para estas ciudades, como la de los padres, que cerca de 35 estructuras fueron totalmente abandonadas y aún así quieren construir sobre las que quedan, entre comillas, ¿no? Y ya son más bien montoncitos de tierra con pasto, como los cerritos en Santana Tepetitlán. Otras quedaron atrapadas entre residencias privadas como bugambilias. Yo de verdad no sé por qué se abandonaron estos sitios y ya más que coraje de la tristeza. ¿Tú qué opinas? ¿Ya los conocías? ¿O vale la pena rescatarlos?